Bueno, muy bien. Como les decíamos al inicio, hoy vamos a estar con Nancy Zerkowicz, que obviamente ya está aquí con nosotros para presentarnos, obviamente, esta guía imprescindible. Bueno, Nancy, muy buenos días. Gracias por venir. Buenos días. Bueno, buenos días a toda la teleaudiencia. Buenos días al canal. Sí, bueno, para dar a conocer la guía 2021, que ya está en la calle. Exacto. Bueno, seguramente la van a enfocar. Es una guía que, bueno, sale hace tantos años y, bueno, ya la estoy repartiendo a todo lo que es anunciantes y casas de familia. Bueno, contanos un poco, porque, digo, el contexto en el que estamos viviendo siempre se hace un poquito más complicado, pero así todo lo has logrado, has llegado con la guía. Bueno, contanos un poco qué contiene esta guía o si hay alguna diferencia con las anteriores. Bueno, la guía, como todos los años, la guía contiene al principio, al final, digamos, un índice. Al principio tiene el plano de la ciudad, que siempre se va actualizando. Ya estamos viendo. Claro, al final tiene el índice, que ahí indican la misma tapa, cómo la gente tiene que buscar todo, porque aún hace tantos años que salen a la calle y la gente todavía por ahí no sabe cómo ubicar todos los avisos. Al final está el índice de la guía, donde da a conocer a cada una de las secciones, la sección salud, ese es el cupón. Hay un cupón donde acá está la cuponera, donde toda la gente puede participar y si lo das vuelta, ahí se da a conocer, digamos, el cupón que se va a repartir, que se va a... claro, ahí está. Eso es un sorteo que se hace entre los anunciantes y las casas de familia desde el día que la guía salió a la calle, se recorta eso y se trae acá al canal, que ustedes me dan la posibilidad, que está la cuponera. Si das vuelta a la página, después de ese cupón, no, más adelante, está todo el índice. Ahí indica en ese índice cómo buscar todo, por sección salud, profesionales, agropecuario, comercial, gastronómico, la gente busca mucho por ahí. Después está la sección telefónica, que también está actualizada, todo lo que vos ves en amarillo. Por ejemplo, acá en Salto, bueno, hay muchos teléfonos que se pasaron de telefónica a Copenet. Bueno, Copenet me dio la posibilidad también de tener los teléfonos nuevos. Arroyo Dulce, GAN, todo lo que es el partido actualizado. Y bueno, después tenés toda la sección comercial, que es en blanco y negro, cuando pasás del índice. Y después pasás, todo eso, bueno, todo lo que es comercial, profesionales, todo lo que vos ves que al índice buscás. Y después tenés un sector adelante que es fotocromo, bicromía, que es la parte cartelería, le llamo yo. Pero toda la gente que vos ves que está en la parte fotocromo y bicromía se va a repetir en el rubro y en la parte telefónica. Lo que pasa es que lo que es cartelería es full color, es lo que más se ve, es lo que se luce una foto, un logo. Entonces, bueno, es la gente que está más adelante, digamos, pero después se repite en el rubro y en la parte telefónica. Bueno, adelante de todo vas a ver el plano de la ciudad, que se abre en un tríptico. Ahí si vos lo abrís para un lado y para el otro, está el plano del otro lado. Y ahí la gente lo puede utilizar también el plano de la ciudad, para el otro lado. Bueno, todo eso está incluido en la guía y, bueno, todo eso se actualiza. Cada año vas a ver nuevos comercios, nuevas fotos, actualización de domicilios, bueno, nuevos profesionales. Cada año es diferente, la ciudad crece muchísimo y, bueno, viste, yo estoy atenta a todo eso, al crecimiento, a los locales que se van abriendo, a las mudanzas, para que la gente también le pueda dar utilidad. Al margen del medio gráfico, la guía también está en web. O sea, la guía la vas a ver en la parte web. Vos buscás la guía imprescindible y está posicionado en primer lugar y también lo podés usar online, en el caso de que la gente la pueda utilizar online. Pero, viste, la gente, la parte del medio gráfico es lo que por ahí más se utiliza. Sí, sí. Está en todas las casas. Bueno, lo que hacemos nosotros es repartir. Yo en este momento lo que estoy haciendo es repartiendo a todos los comercios, a todos los anunciantes. Perfecto. En primer lugar, bueno, están esperando a la guía. Sí, sí, sí. Así que yo voy a cada una de forma personal, por eso también les pido paciencia, porque, bueno, esto demora un tiempo, igual se está haciendo muy rápidamente y también se está repartiendo casa por casa. Bueno, esto es interesante, digo, se está repartiendo casa por casa y si alguien la quiere obtener ahora, que se puede comunicar con vos, ¿cómo hace para obtenerla? Mira, yo lo que hago, como todos los años, la dejo en lugares claves donde la gente puede consumir como librerías, kioscos, qué sé yo, está en librería Novillo, están en Trazos, en Juampi, en un montón de librerías. Cada barrio tiene su librería, en locutorios, en kioscos y estamos haciendo el reparto también casa por casa. Bien. Para que todo el mundo pueda adquirir la guía. También pueden, ya saben también mi teléfono, porque también lo podemos repartir casa. O sea, estamos haciendo el casa por casa. Sí, sí, sí. La gente ya me conoce hace muchos años. Hablamos un poquito de la web también, ¿no? Sí, está la posibilidad. O sea, si bien el formato papel todavía estamos muy acostumbrados. Y todavía la ciudad utiliza el papel, porque también a veces el tema de, bueno, de internet que no funciona, hasta que vos entras al celular y te fijás. Yo también estoy trabajando con un diseñador web, por eso también está online. Claro. O sea, buscás la guía imprescindible, apenas ponés la guía aparece la guía imprescindible 2021, está posicionado en primer lugar, que bueno, también tuve que hacer algunas cosas para posicionarla, para que la gente enseguida la busque. Y está todo por sección. No está la parte full color, pero está todo por sección. Perfecto. Pasa que la gente utiliza el papel más rápido, aparte vos ves que se luce mucho más todo. Sí, sí, sí. Hay que decir que está divina, que está divina la guía imprescindible 2021. Bueno, queremos que nos cuente el precio, porque siempre nos sorprende el precio. Sí, la verdad. La verdad que es tanto el aumento. Yo siempre, bueno, salgo, por ejemplo, en un mes, un mes y medio, estoy volviendo a ver a los comercios, a todos para el próximo año. Exacto. Donde la gente también tiene la posibilidad de poder pagar su aviso en distintas cuotas. O sea, se hace todo como para que la gente pueda, para que le pueda ser accesible. Exacto. Interesante también el precio de la guía, porque sale 200 pesos. Absolutamente. 200 pesos, chicos, no existe. Donde realmente una fotocopia full color te sale eso. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo la hago súper accesible para que todos puedan acceder, digamos, puedan tenerla. No se olviden del sorteo también. Y como yo digo, cada año está actualizada, ¿viste? Hay gente que dice, tengo la del año anterior, pero cada año es diferente. Porque hay muchos cambios en la ciudad. Sí, sí, sí. Aparte se extiende la ciudad, se agranda, hay más negocios, menos negocios. Cada vez más. Esto hace también que haya muchos cambios. Cada vez más, por supuesto. Sí, sí. Yo también tengo que agradecer, porque atrás de todo esto hay un equipo de trabajo. Y bueno, no puedo dejar de mencionarlo. Porque, claro, por ejemplo, la imprenta, bueno, no es de acá, de Buenos Aires, pero este año, sobre todo, igual que el año anterior, bueno, con el tema de la pandemia, ¿viste? Buenos Aires está mucho más complicado que acá. Totalmente. Por ahí, por eso una semana más demoró, porque la encuadernación, porque acá, ¿viste? Todo tiene una demora. La imprenta es de allá, todo lo que es encuadernación y imprenta. Después conmigo trabaja Ezequiel Núñez, que es mi diseñador de lo que es la parte de medio gráfico. Después está Jorge López Pietra, que es diseñador web. Después José Mendoza, que es el que me ayuda en la parte de cobranza. Después hay fotógrafos. Bueno, y después, por supuesto, mi familia, mis hijas, mis padres. Y vos. Y yo, que estoy todo el tiempo, porque realmente me lleva todo el año. Es una tarea ardua, con el frío, con el calor, estar todo el tiempo en la calle. Pero bueno, es lo que hago hace muchos años. Realmente me encanta, es lo mío. Así que, bueno, vamos a seguir adelante. Así me gusta. Así me gusta. Bueno, Nancy, muchísimas gracias. Y obviamente, como siempre decimos, te felicitamos por el trabajo que haces. Por siempre estar actualizándote, por no dejar este trabajo. Porque, bueno, lo haces con este cariño, con este amor. Y las cosas salen. Y la verdad que está hermosa, como cada año. Así que, bueno, muchísimas gracias por permitirnos estar con vos un ratito y contarnos en vivo, para todos desde acá. Y, obviamente, felicitaciones. Y, bueno, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, Elizabeth. Muchas gracias a la gente del canal, que siempre me da la posibilidad de poder mostrar mi producto. Gracias a la ciudad de Salto, a todos los anunciantes, a las casas de familia que cada año me apoya, porque sin ellos tampoco puedo sacar esta guía adelante. Exacto. Así que, muchísimas gracias a todos.